No sigues, estás dentro de lo mejor, mejor Vente a dos baritas y escribes una canción Es un pueblo de eso, enseña en el complejo No siento como a ellos, me da la imaginación ¡Puedes mirar la calle! Lo que yo ni es que quiero Es un poder de un oro Y no se lo cubriza el pueblo No me digas a nadie y que tú mires en mi vida y que te aparezca imaginando, esperando a seguir y que mi corazón sienta y que mi corazón sienta que mi vida en la vida y que te salva y que mi corazón sienta y que tu eres de confebre y que tu eres de confebre y que tu eres de confebre Vuelve a que tiendes de donde tú no me correspondes Y que mi corazoncito es mío, mío, no mío No me digan tan nada ¡Eso! ¡Hey! Es el chico de nuestros días ¡No me lo hacemos! ¡Dame! ¡Como tú lo hacemos en Dios! ¡No me lo hacemos en Dios! ¡We sé! ¡No me lo hacemos en Dios! Gracias por ver el video.